Parapa-parapá, Parapa-parapá, Parapa-parapá Es por todos los sabidurones y no de oro Es el día de los pintores majos Y el favor de uno de ellos es más negro Se programa una pieza en el barrio Es por todo sabido que lejos negro Y el rey de los santos y andameros Y el rey de los santos y andameros Y el rey de los santos y el santo muy alegre Dice la mamá Inés y mueve los pies Dice la mamá Inés y mueve los santos y andameros La comuna, la boca y la venera Y el rey de los santos 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 y el rey de los sant Cuando cambian el toque, cambian el estado, y los corazones, con el candombo, con este ritmo a procesar. Los nuevos colores, con restos dorados, le gustan los padres y al frente a sal. Los nuevos colores, con restos dorados, le gustan los padres y al frente a sal.